Aunque todo el mundo suda por la planta de los pies que es una zona de sudoración al igual que las axilas no a todo el mundo le huelen los pies, o no en la misma medida, en algunos casos el olor llega a ser repelente. Este trastorno de la sudoración por la presencia de sustancias malolientes es conocido por los dermatólogos como bromidrosis. Aunque puede que estos compuestos indeseables sean directamente secretados por las glándulas sudoríparas, o que los olores provengan de una infección por hongos, lo más habitual es que sean producidos al interaccionar el sudor con los microorganismos instalados en la piel y en el material del calzado. Al mantenerse los pies encerrados en los zapatos, la falta de ventilación, la humedad y el calor, conforman un ambiente muy apto para la proliferación de bacterias y hongos, que se multiplican con suma rapidez sobre la piel caliente y húmeda. Estos microorganismos metabolizan las toxinas y demás sustancias de desecho del sudor y como resultado se desprende el hedor que se concentra en los calcetines y el zapato, que llega a oler peor que el propio pie. Una buena higiene, mantener los pies secos el mayor tiempo posible, prendas, calcetines o medias, secas y limpias cambiadas con frecuencia, airear el calzado y permitir que los pies transpiren, serán suficientes medidas de prevención para evitar ese olor tan molesto. Gracias por ver el video.